Declaró. A ver, la declaración de él también es parte de la patología. Veamos qué declaró. Léelo, escuchalo Javier, para entender. Fijate lo que dijo. Dijo, y hablando de Vanessa, nunca estuvo privada de su libertad. Ella podía ir y venir, de hecho iba a trabajar, agregó. La tenía golpeada, dopada y demás, pero él no la privaba de la libertad. Pero la tenía psicológicamente atada. Empezábamos a tener una relación encantadora, pero caótica. Y caótica, dijo en realidad. Fíjate, encantadora y caótica. Las dos palabras en la misma frase usó. Así es. Es una chica muy particular. Dijo porque en realidad era muy nerviosa, porque se enojaba mucho y era hipercelosa.